Hola, ¿qué tal la semana? Hola, ¿qué tal la semana? ¡bla, bla, 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 bla! Espero que... Espero que bla, 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 bla. Hablo con mi cerebro, bla, 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 bla. Pero los suscriptores... Mis suscriptores son bla, 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 bla. Ya verás, los comentarios negativos... Se han padado. Pues claro. ¿Otra vez vas a hacer eso? Claro. ¿Qué? ¿Que no me quieres escuchar un rato, eh? No te quiero escuchar nunca. Pues nada, pues hasta luego Hasta luego Ahora sí, ahora podemos comenzar A ver Imbécil La verdad es que ya no sé de qué hablar Se me hace muy complicado Primero, ¡Yuhuu! Voy a ser videoblogger ¡Yuhuu! Tengo un montón de ideas Y voy por el cuarto vídeo Y tengo el cerebro seco, 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 seco Vamos, como lo tiene Concha Velasco, seco, seco Ahí el milagro de Linda Sec Así que a partir de hoy pondré cinco temas De los que puedo hablar Y eso al final del vídeo lo diré No sabía cómo entrar en este tema Pero ¿Qué le pasa a la sociedad? Corremos tiempos difíciles, puede ser Yo de momento mantengo mi puesto de trabajo Vale, vale, mucha gente no Pero vamos, no voy por ahí Además, todo esto es un ciclo ¿Volveremos al crack del 29? ¿El efecto 2000 volverá en forma de Terminator? Y eso no es lo peor Como todo es un ciclo y todo empieza de nuevo Las mujeres no se depilarán el sobaco Porque estará de moda o algo así ¿Y para qué preocuparnos de la crisis Si el mundo K2X3 se va a acabar? Por eso hoy voy a hablar de las fechas del fin del mundo De las fechas que han pasado Y que pasarán Pero ¿Qué prisas por el fin del mundo? Está claro que hay que cuidar el planeta Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? ¿El mundo qué es? ¿Como un yogur gigante que le puedes poner la fecha de la caducidad? Planeta Tierra Consumir aire Y después lo hacen santo Si decía que el mundo se acababa 6 de abril de 793 Beato de Liebana Predice la segunda llegada de Cristo Tira de dos y... ¡Fu! ¡Falla! También predijo el fin del mundo en esa fecha También se equivocó Otra fecha era el 16 de octubre de 1736 William Winston Que se ve que después tuvo un hijo que hizo tabaco Predijo que con alguna colisión de algún cometa El mundo se iba a ir al garete Y sí, ese año Muchos cometas extraordinariamente luminosos Chocaron contra el planeta Tierra Y por eso en el siglo XVII Los cometas se consideraban como algo diabólico Que era algo malo lo que iba a pasar Siempre que veías un cometa Oh, mira la lluvia de estrellas Es tan bonita Yo creo más que son cometas, ¿eh? Oh, Dios mío Hagamos el amor como si fuera la última noche de nuestras vidas Bueno, creo que son co... Que son estrellas vulgar... No, no, sí, sí Vamos, vamos a Catre En serio, ¿por qué sigo haciendo estas cosas? Que alguien me detenga 1792 La sociedad unida de creyentes de la segunda aparición de Cristo Dijo lo siguiente La Tierra se va a acabar con la llegada de Cristo Pero que leñen pasa siempre Cuando llega el mejor invitado Siempre se acaba todo En este caso, la Tierra Alguno más me dejo en el tintero Pero todos son error Mac, error I, error Oh, Dios mío Error Mañana se Error Yo tengo una fecha Error El otro día era 1900 ¿Te lo digo yo? Error Equiricua Ahora vamos a fechas más modernas Porque esto se ha parado un poco Y no, no me gusta este nivel de vídeo 1919 Albert Porta también dijo algo Una alineación de los planetas Causará la explosión del Sol El Sol que se podría zampar planetas enteros Una simple alineación de planetas Haría que explotase Desde aquí digo que mucha gente No se ponga a la cola del paro Puede explosionar Y peor aún No darte nada de trabajo Lo de la explosión del Sol Es como por ejemplo Si se alineara conmigo Muchas hormigas Para mordisquearme los dedicos del pie Y de repente ¡Catapum! Pues nada, explosionaría ¿Por qué? Porque sí Porque se le ha alineado delante de mí Y además son hormigas de las cabezas gordas y rojas Sí, sí Son muy peligrosas Otra fecha 21 de diciembre de 1954 Dorothy Martí Una mujer que no tenía ganas de ver a la familia el día de Navidad Dijo que recibió mensajes de extraterrestres Le dijo que el mundo se acabaría el día 21 de diciembre de 1954 Más que se acabaría habría una gran inundación Y moriríamos todos Con lo que me gusta a mí nadar Quiero nadar ¿Cómo decírtelo Dorothy Martí? Otro que falla ¿Quién quiere tirar la pelotita para tirar los tres botes? ¡Venga, venga! No hay truco ninguno ¡El mundo se acabará! Puede ser que todo esto haya sido una broma de un extraterrestre A la pobre Dorothy Martí Esa mujer que estaba ahí preparando la cena de Navidad Y llega un programa radiofónico de fuera de la Tierra Vamos a sacar las bromas A una mujer le decimos que se acaba el mundo ¡Ja, ja! ¡Qué gracia! Venga, lo vamos a poner en todos los putos zápines Zápines del espacio Y yo me pregunto ¿Esta terrestre tendrá un canal como la 2? Y pondrán una serie llamada Otros seres Y saldrán copulando y somos nosotros Y lo pondrán a las 2 de la tarde Y puede ser que sea educativo Interesante dato ¿Misterio? Misterioso, ¿verdad? Ya sé que me estoy saltando mucho Pero es que no quiero hacer el vídeo muy largo Otra fecha, 5 de mayo de 2000 Richard Noone predice que los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno Se alinearían por primera vez en 6.000 años Y por tanto, se acabó el mundo, claro Pero vamos a ver, vamos a ver Pero no quiero ser muy crítico, ¿eh? Por cada cosa extraordinaria que ocurra ¿Se tiene que acabar el mundo? Si Massa gana un mundial de la Fórmula 1 ¿Se acaba el mundo? Si Guardiola entré alguna vez al rayo vallecano ¿Se acabaría el mundo también? Si Fernando Alonso alguna vez se pone una corbata ¿También se acabaría el mundo? Nooo Y ya me queda poco más La supercitada fecha del 21 de diciembre de 2012 Fin del calendario maya Es normal que tuviera un fin El que escribió el calendario seguramente se cansó y no siguió ¿Para qué tantos años? Si iba a morir 15 días Por poner una fecha Y el calendario maya ha durado mucho tiempo Bueno, ya se verá, pero... Me corro 2060 Newton propuso, basándose en sus cálculos del libro de Daniel El apocalipsis, que es una película y aparte es otra cosa Podría ocurrir después del 2060 Quizá ni lo pueda comprobar Tendría unos 79 años Así que me pillaría o no me pillaría, no lo sé Yo creo que las palabras más sabéis de esta noche son las que voy a decir a continuación Para mí el mundo se acabará cuando yo muera Y para todos igual Lo que pasa que, eso sí, tienes que cuidar el planeta Eh, amigo, cuida el planeta Bueno, y eso es todo por hoy Antes de nada os voy a hacer los 5 temas que podéis elegir para la próxima semana Los videojuegos que tengo yo Mis vídeos más vistos en YouTube De mi canal, o de otro canal, o de canales colaborativos También podríamos hablar, yo que sé, de la vida de Nikola Tesla Predicción meteorológica para ese día O las cenas de empresa Es que se me ha acabado de ocurrir Si tienes algún otro tema, pfff, déjalo aquí abajo, aquí abajo Y yo, igual, lo hago en el próximo vídeo Bueno, es siguiente Ya solo me falta decir varias cosas Pon la manita para arriba Deja comentarios Y suscríbete Solo falta levantar la mano y decir ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Que no os habéis ido todavía? Pues nada, pues hago el imbécil Hola, soy Coco Bienvenidos una semana más A los vídeos de Jota Esta semana se acaba el mundo No puede ser Porque he quedado con Coca Para tener una hija que se llame Coca Ina ¡Ah, qué malo que soy! ¡Súper Coco malo! Y estoy muy loco ¡Moloco! ¡Moloco! ¡Moloco a par la cita! ¡A par la cita ya!